Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Para las que seáis nuevas aquí mi nombre es Eva y para las que os acabáis de suscribir, que se han sido bastantes, os lo agradezco y desde aquí os quiero dar un abrazo muy grande porque me hacéis muy feliz. Esto hace que me anime a seguir con los vídeos. Espero que os guste este vídeo, es de compritas que he hecho en varios sitios y antes de nada quiero enseñaros una pocket letter que he hecho, que es mi primera pocket letter. Como podéis ver es muy shabby chic, muy en tonos pastel y bueno, desde aquí os animo a las que no hayáis hecho todavía una, que os animéis a hacerla porque es súper divertido y está súper bien, por detrás le podéis poner chucherías y enviarlo como es mi email. Y desde aquí os digo que si queréis hacer un intercambio conmigo de alguna pocket letter, decídmelo abajo en comentarios y me pongo en contacto con vosotras para hacer un intercambio que me encantaría porque es que me encantan. Me he aficionado a ellas y la verdad es que están súper chulas. Así que si os animáis dejádmelo abajo en comentarios. Y sin más voy a empezar el vídeo. Si os gusta este vídeo de compras dejadme vuestro like y bueno, voy a empezar. Lo primero que os voy a enseñar son unas compras que he hecho en Tiger o Tiger. Y bueno, primero de todo os enseño estos pompones que son como de... son de lana y me gustaron porque no tengo ninguno así de este tipo en lana. Son gorditos, bastante frondosos y vienen con su flip por si queréis engancharlos en algún proyecto. Vienen cuatro y me costó un euro cincuenta. O dos euros, no recuerdo bien ahora. Y la verdad es que está muy bien. Luego por otro lado de Tiger también me cogí estos botes de purpurina que vienen diez. Me costaron un euro. Y lo que me gustó es que el tapón lleva como un agujerito y lo podéis utilizar de llavero o colgarlo en un lomo, enviarlo a vuestros Paypal, desde email, no sé, para muchas cositas. Y luego ya por fin me cogí stickers de estos navideños. Mirad qué bonitos. Estos de aquí son de ositos polares. Lleva su casetilla de iglú con sus luces, arbolitos. Lo que me gustó es que lleva un foam y son con relieve, un poco gordos, como los chipboard. Por un euro están geniales. También me cogí estos de galletas de jengibre, que también lleva los bastones de caramelo. Y también lo mismo, son de foam, o sea que tienen un grosor bastante bueno. Y para proyectos quedan genial para decorar también embellecedores, un montón de cosas por un euro. Estas cuatro cositas de Tiger. Ahora voy a pasar a una tienda local que tienen cositas de scrap y me he cogido papeles sueltos. Me he cogido estos papeles sueltos en la tienda local, que es una papelería que tienen cositas de scrap, y valían a un euro. Y los he cogido básicamente para hacer yo mis propios recortables y embellecer mis proyectos. Por ejemplo, este de aquí, que se llama Polaroid 1000, hay Polaroid Pink, de God Vives, y como podéis ver son tarjetitas de Polaroid, decoradas con foil de color rosa metalizado. Y mirad qué bonitos. Los donuts, una cámara de foto, en fin, me encantó. Por este lado tiene estrellitas con arcoiris, pero yo lo quiero porque este lado lo recortaré todo y los tendré como para mis decoraciones, por un euro. Luego me cogí este otro de Amelie, mirad qué bonito es. Es precioso, lleva como unas máquinas de coser, con hilos y con tijeras, y en tonos verde, mink y rosa, como a mí me gusta. Y por este otro lado tiene un fondo de rayas y lleva el mismo ovillo y las mismas tijeras, pero en chiquitito repetido. Y yo lo quiero porque de este lado quiero recortar lo que es la máquina de coser y ponerla en mis proyectos. Luego por este otro lado cogí este papel de Gigi Mua, que se llama Enamorados, de la colección de San Valentín, que por este lado es rosa degradado y por este otro lado, mirad qué bonito, lleva un montón de tarjetas para decorar proyectos. Me encantó esta que lleva la taza con las nubes y pone xosho. Y bueno, como podéis ver, lleva un montón de decoraciones, el sobrecito este, por ejemplo, para poner un snake mail, lleva frases, y está genial. Luego me cogí este otro, de Cartabella, de la colección Flower Market, que lleva un montón de camionetas con flores arriba. Y lleva una frase aquí que pone flores frescas. Me encanta para lo mismo, para hacer recortables y tenerlos para mis proyectos. Por este otro lado, tiene el papel de cuadritos que simula como un mantel de picnic, o al menos a mí me simula eso. Este papel es, a diferencia de los otros, mucho más gordito. No sé qué gramaje será, pero me viene genial para recortar y poner, hacer chipboards y decoraciones. Y luego ya por último, mirad qué papel más bonito, de Amélie. Llevo una bicicleta con unos globos, unos corazones, lleva una fenefa de blonda por aquí, por alrededor. No me digáis que no es precioso. Es una pasada. Y por este otro lado, pues son como unas flores de damasco blancas, con el fondo también verde min. Y me encantó. Con este quiero hacer un álbum, que la portada será la bicicleta. Yo os lo enseñaré en Instagram, que si no me seguís, irá a seguirme a Instagram, que allí cuelgo todos mis proyectos, os hago stories y estaréis al día. Y en fin, de aquí, de esta tienda, también me cogí un taqui blue de Amélie. El bote de 100ml me costó 3,60€ y lo quería probar, porque he visto que muchas chicas lo están utilizando y quiero ver a ver qué tal funciona. Y luego ya por último, en el bazar chino me compré unos bastidores, porque llevo como un mes buscando bazares chinos que tengan bastidores y no encontraba. Y por fin he encontrado uno donde me he cogido estos dos, que eran los que tenían. Solo tenían estos dos y me los cogí. Este es pequeñito, que debe ser de unos 15 de diámetro, más o menos. Me costó 1,80€. Y luego me cogí este otro, que debe ser de 21, que me costó 2,40€. Era lo único que tenía. Si llegan a tener más, me los hubiera cogido todos, porque me cuesta mucho encontrarlos. Son de madera, con el tornillito aquí arriba. Y ya sabéis, para lo que lo quiero, para los snake men, evidentemente. Y bueno, con esto ya he terminado mis compras de esta semana. Espero que os hayan gustado. Si es así, me deis un manito arriba. Os vayáis a suscribir a mi canal si queréis ver más vídeos como este. Y me despido sin más hasta la semana que viene. Muchos besos. Adiós.